En este curso moldearás tus ideas hasta que las puedas llevar a la práctica. Te voy a enseñar cómo crear tu propia línea de mates, termos y tazas. Descubrirás varios tipos de resinas, técnicas y para qué se utilizan. Podrás crear una colección de set materos que representen tu estilo. Para eso te enseñaré cómo comenzar, eligiendo bien los productos que vamos a decorar, armando la mesa de trabajo y preparando nuestros productos para poder revestirlos. Veremos distintas técnicas de resina para que puedas tener una base considerable y puedas ponerte creativo. Luego comenzaremos con nuestra colección. Llevaremos nuestros productos un paso más allá mediante la terminación de cada uno de ellos. Al finalizar podrás crear tu propia colección de mates, termos y tazas con ideas originales y propias.